Muy buenas a todos mis dos amigos Capitulo de Pokémon Zafiro Alpha Y ahí vamos a continuar con... Vamos por aquí No, no es posible ¿Cómo ante el mundo? ¿Estás deseando alquiles? Basta Ahora mismo... De mi... Vuelta encima de mi investigación Crédite Ay... Está bien Muy bien, te lo aseguro de que la haces En estos otros... En estos otros... En estos otros... Los Pokémon necesitan... Traer a tenerles... Catastrofes Todos los humanos de Pokémon... Cuando no dan más peligro Ahí están... Están en el que podemos acuá... Aparece más de aquí... Donde hay... Me gusta elenario Carabano... Carabano... Vale, volteó... Ahí está... Basta... Hay... Tiene... Tiene... Te llena... Esa... Vean... En... ...es... ...en... Tamam... Eh... ...e... ¿Vos es cautivadora? ¿Esa de maje? 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 ¿Cambio por? ¿Ani? ¿Eso? ¿Cambio? ¿Cambio de hielo? 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 ¡Cambio de hielo! ¿Cambio de ahogado? ¿Cambio de hielo? ¿Cambio de hielo? ¿Cambio de hielo? Vale, Valtio Chispa Muy bien, ahí está ¿Cuánto fue esto? ¿Cómo? ¿Cuánto fue esto? No me siento más importante Además, me diré que me veo que no es tan negro Ay, me siento muy bien ¿Por qué me siento siempre? Me siento todo negro Ay, me escucho en lo que está aquí Un poco En Argentina, decías que quizás no hay que tener una margarita En Argentina, en Argentina, en Argentina Muy bien ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde es mi mina? ¿No? Si, cachó Bueno, volteó Venga, volto Venga, volto El 33 ¿Te crees? Uy, ya, vaya, esto ya me ha costado Muy bien, ahí está Ay, voy a vivirme junto Adiós Señora, ¿que puedo me comiendo? ¿Cuándo es? Bueno, cuando el, suñado, el aquiles Antes de haber muro de tu malva Se estaba perdido en mi equipo Antes de que te sirva, ni, lo sirvico de cualquier Cu No se que buena o malo estoy enlazando Tengo la mentira de que nuestros pasos secos sean nuevos ¿Aquí les debe estar dijéndose al Tepito? No voy a mentirme Ah, Grecia, se nos ha salvado ¿Te encuentras bien? Esa ha sido semana bofetada Estas malditos ¿Por qué andan investigando sobre la que se sufre de él? Es de mil daños ¿Qué pretenden? En fin, ya nos veremos antes ¿Quieres darte algo? ¿Es ese Pokémon? Bueno, parece que no puede llevar a un Pokémon contigo No, cuando tengas presencia en tu equipo Eso sí me avisaba Por la diversa La investigación Se equilibra Es cañadas Es acerca de los dos Pokémon legendarios con capacidades magnificadas O antojo O fenómenos climáticos Y el Kyogre Dice que por eso Pokémon legendario absorbió la energía de... ¿Qué? Ok Crecó su aspecto Una vez, adquirirá una forma de que más sufrió, te ves cambia un poco una idea incesante Que según parece el origen de los océanos tan como conocemos Tenemos la posición de primogenia de... Es de primogenia Hay que ver, hay que ver, hay que ver primogenia Es un proceso completamente distinto Siempre es mega evolución Solo les da un poco más y necesitarles a Kyogre Bueno, interesante, ¿verdad? Bueno, nosotros debemos seguir trabajando Si queda algo, baja... Espera, voy por a dejar algo Creo que sí dejará la 10 La 10 Bien, ahora vamos arriba Bien, ahora vamos arriba Bien Aquí está Pokémon Cas for Lotos Esa es la guía de acelerado que en eso Y te veo bola Elixir ¡Es plan! Muy buena, entonces Bien, ahí vamos Creo que hayan la tierras ahí nomás para el... 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 Ya, vámonos Es pobre aquí Vamos a ver Vamos a ver qué podemos pescar Vamos a ver qué podemos pescar Este está bueno Aquí ya tiene uno N Algo N El... Os Cerf Bien, bien. Adiós. Bien. Bien. Bien, no me olvidaré. Bien, no me olvidaré. Bien, lindo eso. Bien. Bien, lindo eso. Bien. Bien, hay una flor aquí. Y acá. Bien, no. Aquí sale. Magicarse ya tenemos. Un guiado. Bien, se vea el estiramiento. Me la vuelto. Bien, aquí. y 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 ¿Qué es la Mekka? ¡Ny, juh! ¿Qué es la Mekka? ¿Qué es la Mekka? Confusión Muy bien Ahí estamos Muy bien Muy bien Gracias 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 Siempre está bien, pero no le va a haber perdido el problema. Ya vamos Digamos el Centopopuma Cuidado Si Deja 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 de Calford Deja de Calford Deja de Calford Esca Pokémon Saca Pokémon Tienes que sacar Yo creo que Creo que Hasta aquí dejamos Ya para después Continuar con la gimnasio Y así Si que Deja de Calford Deja de Calford Comentar Combatir Deja de Calford Y Suscribirse para más Así que Nos vemos en la próxima